Lancelot Televisión volvió a abrir en la mañana de este viernes sus puertas a escolares de la isla. En esta ocasión visitaron las instalaciones de la cadena un grupo de 52 alumnos de infantil de 5 años del colegio César Manrique Cabrera de Taiche. Los jóvenes y pequeños estudiantes se mostraron curiosos mientras se les explicaba el funcionamiento de un medio de comunicación como es una televisión. E hicieron alguna que otra pregunta indiscreta, como los buenos periodistas. Se mostraron interesados con el funcionamiento de cámaras, micrófonos y demás tecnologías. Pero sobre todo lo que les gustó fue verse en las pantallas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!